Para evitar nuevas emergencias como la vivida en las últimas horas en zona rural del municipio de Girardota, solicitan mayor intervención en las quebradas por parte de las autoridades y también cultura ciudadana para la correcta destinación de los residuos. Luego de la emergencia vivida por la comunidad rural de Girardota, calificada por la alcaldía como el mayor evento presentado en los últimos 100 años en esta localidad, que por fortuna no deja personas fallecidas, el temor de sus habitantes crece ante la posibilidad de nuevas emergencias y lo que consideran podría ser el represamiento de la quebrada El Salado. Y en la parte alta allá tenemos un problema que hay un derrumbe muy anunciado, pues si se viene eso, desaparecemos ya todos, el parecito nosotros. Desde octubre de 2021, según la comunidad de la zona de ingreso a la vereda de San Andrés, se ha vuelto más frecuente este tipo de inundaciones que en el día de ayer, llevaron a que el agua de sus viviendas superara el metro de altura, dejándoles una pérdida total de sus enseres. Necesitamos una ayuda definitiva y una solución definitiva acá en el paso del puente, que es lo crítico en este momento, entonces con esta es la tercera vez en menos de dos años, en octubre del 2021, luego ese mismo año, en las épocas de noviembre y ahora en este momento que hemos perdido todo a causa de las fuertes lluvias y a causa de no buscar una solución definitiva en el paso del agua acá en el puente, en la entrada. Desde la alcaldía de Girardota manifestaron que algunos puntos críticos obedecen a problemas históricos. Y a eso le sumamos y responsabilidades de algunas personas que taponan las obras, que drenan el agua, que bajan por las vías, que colocan llantas en las laderas de sus viviendas, o sea, es una sumatoria de cosas que traen como consecuencia esta situación tan triste que estamos viviendo. Asimismo, el llamado hecho por los mismos líderes de la zona es a una mayor disciplina de los habitantes y cultura en la destinación de llantas y residuos. ¡Gracias!